Son los que le hacen algo a tus aliados o le hacen algo al enemigo de generalmente buff Por ejemplo, siempre vas a ver una urna o un mekan, obligatorio en todas las partidas, es lo más sano Un medallón, un vladimir, una pipa, un... Sí, sí, si querés te hablo un poco de builds, igual va variando, o sea, a ver, ¿qué te puedo contar de builds? Bueno, o sea, como vimos antes, es muy importante saber qué rol estoy jugando yo, ¿no? Si yo soy el Puck, por ejemplo, es muy importante saber que yo voy a cumplir el rol de la iniciación en el mapa Entonces, si yo voy a cumplir la iniciación, mi build tiene que moverse en lo que son ítems de movilidad Como lo son la daga, el búl, etcétera, etcétera Si yo estoy jugando un héroe frontline o primera posición, me voy a sacar todo lo que me haga resistir daño Porque mi objetivo no es hacer el daño, es justamente recibirlo Este, por ejemplo, el tile siempre se ve, o sea, se ve el mekan, se ve la daga porque quiere cumplir Quiere cumplir más de un, yo juego con un tile, quiero cumplir más de una sola función Quiero estar fronteando, sufrir un poco de daños, tanqueando, como le digan Pero también quiero, quiero poder tener la posibilidad de contra iniciar o poder iniciar al enemigo, ¿sí? Ahí es donde se ven, se ven la versatilidad de los builds y a qué tan eficiente es lo que estoy, no estoy haciendo en el mapa Generalmente los builds igual, más que los ítems grandes, porque los ítems grandes son como más claros O sea, vos ves jugar a, no sé, qué sé yo, una templar, y qué esperas que tenga la templar, un desolated o una daga Ves jugar a un shaker, y qué esperas que tenga el shaker, una daga O sea, los ítems grandes son muy variantes, ¿sí? Yo lo que te puedo decir, más o menos, o contar, de los ítems build, es salir inicialmente con los ítems build, ¿sí? Acá yo no puedo comparar haciendo los bots, pero, ponele Yo te voy explicando más o menos desde las posiciones, de los más bajos a los más altos, te voy a explicar Bueno, hay que identificar de vuelta, a ver, qué tipo de juego voy a jugar 1-4, 4-1, 3-2, 2-3, ¿sí? Acá voy a jugar con un shaker, ¿sí? ¿Qué va a ser mi shaker en el mapa? ¿Va a ser roaming? ¿Sí? Bueno, si va a ser roaming ¿Qué es lo más eficiente para hacer roaming? Las botas, ¿sí? Poder ganarle en posicionamiento al mi enemigo cuando aún no tiene las botas, ¿sí? Entonces, muy probablemente para que el shaker tenga botas y tango, se gastó todo su oro Por ende, que yo voy a tener que gastar mi oro en los dos observers, que tienen que estar siempre El courier, centris, tango y voy a necesitar algo de regeneración de mana Este es el build oficial para un quinta posición, o el build más común para un quinta posición ¿Sí? Un quinta posición que generalmente cubre hard support o lo que sería lo menos greedy posible, lo más defensor posible ¿Por qué saca los centris? ¿Sí? ¿Por qué son tan importantes los centris? Porque con los centris le podemos bloquear recursos al enemigo en el mapa Si yo tuviera un tile enemigo, ¿sí? O si me bloquean a vos también Yo voy a la línea, voy a ver O si me bloquean a mí, claro Generalmente pasa esto, pero primero vamos a abarcar solamente la posición del Leon en el mapa, ¿sí? Yo voy abajo y me encuentro con que juego contra un tile offline, ¿no? El tile Yo lo veo al tile ¿Y cuál es el item build del tile? Se sacó Tango Salve Ring of Protection Y, no sé Un mango, por ejemplo Son dos builds distintos Yo lo veo a él Lo primero que hago cuando voy a mi línea es Miro el item build que tiene mi enemigo Para saber cuál es el recurso que mi enemigo espera obtener del mapa Si mi tile fue Iron Talon y yo tengo los dos centris Y él no tiene ningún centri Yo tranquilamente puedo ir caminando hacia este lado En el mapa Y bloquearle a él su mayor fuente de ingreso ¿Sí? Su pool Su campo del lado de la offline, ¿sí? Bloqueándole eso Él no tiene regeneración para tradear contra mi Leon, ¿sí? Porque en un trade de golpes y de spells Probablemente un solo support sea necesario para ganarle la offline al enemigo Y no puede estar parado en la línea Además porque yo tengo un carry que hace daño, ¿sí? Y no se puede ir a la jungla Entonces, ese tile se encuentra en una situación de desventaja muy grande Desde el principio de la partida, ¿sí? Si su item build fue Iron Talon Y ninguno de sus supports aliados le dio un centri Ahora Si uno de los aliados enemigos le dio un centri Y yo solo tengo Yo imagínate que yo tengo en vez de un tile Yo tengo una Legion Commander Y yo le di un centri a mi enemigo A mi aliado, quiero decir A mi Legion Porque mi Legion también quiere Se sacó a Iron Talon y quiere hacer su jungla Y si se la guardean también Le tiran un centri Entonces le doy un centri Y me quedé solamente con un centri, ¿sí? Entonces, acá si el tile enemigo tuviera un centri Bueno, logró volver a aprovechar su recurso principal en el mapa, ¿sí? Por eso es que el item build nos dice mucho acerca del enemigo, ¿sí? Y también hay que reconocer nuestros propios límites O sea, si yo veo que es un... Imaginemos que mi Shaker va roaming Y yo veo que es un tile que salió con Como te dije Tango, Salve Mango Ring of Protection Es muy probable que yo solo no lo pueda soñar, ¿sí? Entonces Tengo que reconocer que no es saludable para mí Traer golpes con ese tile No es saludable Que el tile esté parado ganando experiencia Entonces tengo que ver qué recursos puedo aprovechar Justo acá Pues jugando de support Generalmente vos tenés Hola Un recurso muy importante que es El pool, ¿sí? Y puleando yo le deniego la experiencia a mi oponente Y mi oponente debería tratar de contestear O tratar de recibir esa... Una cantidad de experiencia o de oro necesaria Para poder avanzar, ¿no? Porque si yo... ¿Cómo le gano a ese tile? Yo que tiene tanta regeneración Si yo avanzo en niveles Probablemente voy a tener Stun level 1 Hex Quitar mana Entonces yo le voy a empezar a poder spamear poderes Todo el tiempo Y él se va a quedar En 10 minutos o menos Sin regeneración Y no va a poder estar más en la línea Y en ese caso Yo gané Porque él no tiene level No tiene regeneración Mi carry tiene ítems ¿Sí? Entonces Jugar contra esos tipos de Lineups O de De formaciones enemigas Es un poco más peligroso Más porque yo tengo un Shaker Que el Shaker no tiene Daño en el Disable Solamente tiene Disable Si fuera un Kunkka es distinto Porque lo retiene mucho más tiempo Si fuera un Elder Titan también Porque los golpes duelen mucho más Podría pegar Fuera Hay formaciones que no requieren Un Cuarta posición Con tanto Con que tenga tanta iniciación Y tanta contra iniciación Puede ser por ejemplo No sé Un Bane Un Oracle Un Leon y un Oracle Por ejemplo Lo retienen mucho más Y son dos tratando De soñar a un solo oponente ¿Sí? Entonces Es mucho más Posible que ese Tile No reciba lo que De más O sea No reciba recursos De más De lo que debería Bueno Después tenés Los Build De Los Segundos Supports ¿Sí? Los Segundos Supports Como te dije Vos podés tener Un Shaker Un Héroe Roaming Un Héroe de Iniciador De Contra Iniciador O podés tener Otro Hard Support ¿Sí? Podés tener por ejemplo Un Bane Un Oracle Como te dije Podés tener Cualquier cosa Podés tener Un Venomancer Podés tener Cualquier cosa Que generalmente Se cumpla en la quinta posición Bueno En la cuarta O sea Lo mismo Y se ve mucho En Como se llama esto En Pulse Por ejemplo Un Leon Y una Crystal Maiden No sé A ver Dejame ver Los Héroes Podés tener No sé A ver Un Hakiro Podés tener Un Disruptor Y Leon Podés tener Un Ancient Podés tener Un Rubik Un Shadow Demon Y un Leon Con Vean también Un montón Porque es eso Eso se concentra más En que Solamente O sea Generalmente Cuando ves una dupla Si Los dos Van a hacer roaming Por el mapa Porque los héroes Ese tipo de formación Son más efectivas Cuando van juntos Van a pares Entonces En que me tengo Que preocupar yo En que En que Cual es el recurso Importante del mapa Que Mi Safelane O sea Mi carry Y mi mid Sepan Que Ambos están protegidos Pero no enteramente O sea Mis dos super No van a estar Todo el tiempo Parados abajo Y mis dos super No van a estar parados Todo el tiempo En medio Y mi En mi offlane Pasa lo mismo Mi offlane Tiene que estar atenta Y estar en un estado Saludable Para saber que Los dos super Pueden ir Y atacar arriba Entonces Es importante Tener Una buena Una buena Noción De que Tenemos que jugar Con ítems Que nos den Seguridad Y tranquilidad En el mapa Por ejemplo Si yo tengo Un shager Para el shager Tal vez No es malo Sacarse Que se yo Un vanguard O sacarse Algo que le de La generación De vida Algo que le de Por ejemplo Un ring of hell Por ejemplo No se Un bf Si quiere sacar un bf Tiene regeneración de vida Y regeneración de maná Lo que le da Mucha más estabilidad En la línea Si Si va por Un diffusal De una Y de repente El offlane Se da cuenta De que los support No están ahí Para ponerle presión Entonces el offlane Empieza a poner presión Al Al Carry Y Bueno Ahí es cuando Te escuchas La típica Queja De mi support No están acá Deberían estar acá Si Deberían Pero no están En ese momento Y que vos No tengas ningún tipo De sustain De regeneración En la línea Ni puedas ganar Tu línea Es algo que Deberías hacer Y no lo haces Si Básicamente Una pregunta Y lo mismo sucede En las otras posiciones De mapa Pregunte Pregunte Si Vos decías que El cuarto posición Que casi siempre Tiene contra iniciación Y es el que tiene Que estar cuidando Ahí le cura A los demás Y entonces Tendría que sacar La La Los sistemas De utilidad De los que buffean Y todo eso Es más que nada Posición 3 ¿No? Bien Acá necesitamos Por ejemplo Una urna ¿Eh? Por ejemplo Imagínate que En vez de tener Un Un tile En la off Tenemos la legión Comandar Como te dije ¿Si? Necesitamos por lo menos Un Healing ¿Si? Algo que cure Algo que mantenga A nuestros A nuestros héroes En un estado saludable Que puedan seguir peleando Incluso si se murió Hay una TF 5 contra 5 Matamos un objetivo Pero un objetivo nuestro Perdimos mucha vida Y tenemos una urna El objetivo se da para atrás Y en menos de 10 segundos Menos de 6 segundos Se curó 400 de vida ¿Si? Es bastante Para seguir peleando Sobre todo si es daño físico Igual En cualquier situación O sea Un core va a querer Tener un healing Y volver a pelear ¿Si? ¿Quién puede sacar La utilidad para vos? Acá en esta partida ¿La Legion? No La Legion va a querer sacar Daga y poder iniciar Lo más rápido posible O Shadow Blade O lo que se le cante ¿El Puck? No El Puck quiere iniciar ¿El Carry? No Bueno ¿Uno de estos héroes Que tengo acá? ¿O el Leon? ¿O el Shaker? Tiene que sacar Una urna ¿O un Medallón? ¿O algo que haga algo En el mapa Que sea más efectivo? Yo Nosotros Nuestro equipo Generalmente En realidad Generalmente El quinta posición O En realidad El quinta o el cuarta Depende Saca Saca la urna ¿Si? Si hay una Si hay un héroe Cuarta posición Roaming Que necesita la iniciación Lo más rápido posible Por ejemplo Acá El Shaker Necesita la daga No va a ir por la urna El Shaker Porque el Shaker De por si Tarda Entre 15 a 20 minutos En sacar la daga Y estar en un estado saludable Con bota de monada Y toda la bola Entonces Generalmente Nuestro Leon Va a ir Tranquils Urna Si Y ahí está Mi primer item de utilidad Si Que Aparte La urna Sabes porque es un muy buen item También Porque imagínate que vos Ganaste una TF a duras penas Si Se te murieron Tres héroes Y te quedó Tu carry Y tu Quinta posición Si Y el carry No tiene vida Y peleaste cerca De una torre enemiga Y no te podés Llevar esa torre Únicamente porque Tu carry No tiene vida Para pegarlo a la torre Si En cambio Si vos le creas Una urna Si Incluso Si un héroe enemigo Tirara buyback No lo puede matar Porque ya está Con toda la vida Entonces La urna Te da la posibilidad De Castigar al enemigo Por sus errores En términos de torres Y en posiciones de mapa Si Si yo acá Termine acá Por ejemplo No sé Termine de pelear acá O acá No sé Lo que viste Minuto 15 Más o menos Y quedé Yo solamente vivo con el Leon Y veo que un enemigo Tiró buyback Fuera el miedo No sé Tiró buyback Porque Lo tiró Y Y yo justo tengo una urna Yo probablemente me cure Y además de curarme Si Voy a poder Ganar la posición Entonces puedo plantar Wards Y puedo plantar Los wards más raros Que se te ocurra No sé si está bueno O sea Depende de qué tanto Estés dominando el mapa Qué tan efectivo sea el ward Porque por ejemplo Si yo no estoy dominando Mucho el mapa Pero El enemigo sabe que Por ejemplo Perdí una TF Y yo planto este ward Que está acá Probablemente yo ahora Que hizo buyback El enemigo Esté obligado a irme Y yo me voy Todos mis héroes aliados Murieron y se fueron Va a venir el support Y puedo me a bloquear Los lugares principales Donde se guardea Entonces yo ya no tuve Efectividad En los wards Si Entonces Los builds de utilidad Son muy importantes para eso Para castigar al enemigo Más por sus errores Hay más castigo todavía Si En un line up Donde vos pushas Suponete que vos tenés A una luna Pegándole a la torre Si Y el enemigo Tiene una windrunner Y tiene no sé Algo más Vos ya ganaste Una pelea anteriormente Y tenés 4 cargas En la urna Le tiraron Múltiples héroes A la luna Y la luna Solamente tiene Dominator Casi no se cura Ahora La luna se fue para atrás Le tiraste 2 urnas Y de pasar de tener 300 de vida Tiene un K200 de vida De vuelta Y puede seguir Le pegando a la torre Entonces Además de darte Probabilidad de posicionamiento También te da Sustain Para mantenerte peleando Si Porque si no El enemigo Tira hechizos desde lejos Debilita toda tu formación Y cuando Todos tus seres Tienen menos de la mitad Del día Entran a pelear Y ya están En una ventaja Bastante grande Por eso es que es importante Tener estos hitos De utilidad De healing De lo que quieras Si Ahora Algo más avanzado Bueno Claro Es avanzado O me decís Que te va a hablar Algo más avanzado O que Eso Bull contra strats A ver A ver Vamos a ver ¿Qué ¿Qué estrategia pensás Que puede tener el enemigo? Pensámosle juntos ¿Qué estrategia pensás Que puede tener el enemigo Que no joda? Tu torero medio Ha seguido Y una Para joderte Todas las líneas Al mismo tiempo Cosa de mantenerte Ocupada Yo creo Yo En mi opinión No creo que Los builds Sean los que Los que O sea Si bien tienen Un impacto Grande En la partida El build Pero Yo creo que Generalmente Lo que tiene impacto Es Cómo jugás Los heroes Que tenés Por ejemplo En este tipo De formación Que tenemos Nosotros Si El anti-push O sea Si el enemigo Tuviera Una push strat Acá Esto es súper saludable Contra un push strat ¿Por qué? Porque tenés Cuatro jugadores Que abarcan a OE Cuatro Que abarcan a OE Tenés una luna Que tiene una ulti Que tiene a OE Tenés un puck Que tiene a OE Y algo que es muy importante Contra las push Es que No hay creep wave No hay push Crea este lugar De acá abajo Si yo Esto lo tiro Ya está El enemigo No puede venir No puede venir a push Nunca más Pará Ahí está El enemigo No le hace daño A las torres Si No le puede hacer daño Porque está el backdoor protection O sea A esta torre No le pasa absolutamente nada ¿Si? Entonces Si todos los enemigos Están parados En esta posición Que está acá ¿Si? Pero mi puck Tira orb Y mi shaker Tira stun Listo El enemigo No puede atacar la torre Está obligado a esperar A que llegue la próxima vuelta ¿Si? Entonces Es identificar Cómo usar los recursos Del mapa ¿Si? Cómo usar los recursos De los héroes que tenés Cómo usas Lo que quieras ¿Si? O sea Por ejemplo Hay muchas veces Que pasa esto No sé Vimos acá ¿No? Vimos estos tres héroes Ola Llevo estos tres héroes Imaginate lo que vimos recién ¿No? Nosotros vimos que Vienen la push Vienen los cinco a pushar ¿Ya necesito que defiendan Los cinco nuestros? No Necesito que defiendan Por ejemplo Necesito que defiendan Estos cuatro No La luna puede estar O sea ¿Por qué la luna Va a estar parada acá? Si Con un orb level 4 Y una fisura level 4 O se deshicieron De toda la wave Y ya no puede pushar el mío Ya no puede pegar la torre Porque la torre se cubra No, no, no le sirve Estaba ahí parado Esperando ¿Eh? Entonces La luna está bien Parada acá Esperando para pelear No, no está bien parada Debería tener un TP Y debería estar Farmendo otra línea Otro recurso Y esas cosas se ven Se ven muchísimo Cuando juegues Te vas a dar cuenta Que hay héroes Que están en lugares Donde no deberían estar En el mapa ¿Sí? Si la luna estuviera Pullando ¿Sí? Y suponete que Estos jugadores No logran entrar Va a llegar un punto En el que la luna Va a estar Pullando acá O les va a estar Pullando la torre Del enemigo Entonces Ahí es donde El enemigo Corre peligro ¿Por qué? ¿Por qué? Si un enemigo Si la luna Tiene TP Y está puyando ¿Sí? Si un enemigo Se TP Y la luna Se TP Abajo De repente De ser 4 contra 5 Somos un 5 contra 4 Y con el carry Entonces Mis iniciadores No deberían Mis iniciadores No deberían dejar Que ellos Se vayan Tan fácilmente ¿Sí? Pero primero Me tengo que sensorial De que haya un TP Primero veo acá Veo acá A ver Estoy puyando Con la luna ¿No? A ver No me acuerdo Cómo subirle De nivel A los bots A ver Si con esto Pullo un poquito Más rápido Yo veo Yo estoy viendo Esto Estoy viendo Que acá Quieren puyar ¿No? Y yo justo Tengo el shaker Ahí Va Y despuye a la wave Como sea Que no lo vean Se queda bien parado Tras Cosa que no se inicie Si tengo suerte Tengo un war Por ahí Veo que la luna Sigue puyando arriba Todavía no se TP A nadie Estoy tranquilo Sigue puyando la luna Tiene TP Por las dudas Veo Veo que siguen los 5 jugadores En el minimapa Tratando de puyar Y hoy Se TP a alguien ¿Si? Ahora Ahí cuando se TP a alguien Es cuando este jugador Que está acá Y este jugador Que está acá Debería estar avanzando Este protegiendo a este Obviamente El shaker Cuarta protegiendo El iniciador Pero el iniciador Buscando de que Si algún objetivo Se quiere ir No lo puede hacer Porque están en desventaja De números Y desventaja de números Siempre va a ser buena Teamfight Porque algo le falta O le falta el defensor O le falta el backline O le falta el frontline O le falta el iniciador O le falta el carry Algo falta ¿Cuál es? Es beneficioso En general es beneficioso Entonces Hay distintas Hay muchas estrategias En el Dota Eso está clarísimo Pero lo que uno Tiene que aprender A medida que juega Es ¿Qué recurso Es el mejor recurso Que puedo aprovechar En el mapa? ¿Qué recurso Tengo que aprovechar En el mapa? ¿Dónde tengo que estar Parado en el mapa? No hay nadie Parado en el mapa Nadie Ahora No veo absolutamente nadie Soy el carry ¿Es sano que yo Esté farmiendo acá? Aunque haya esta wave enorme ¿Es sano que yo Esté parado acá Si no hay nadie? Se está apoyando ahí Ahí arriba No hay nadie Defendiendo la torre De la base Algo raro Tiene que haber Esta luna No puede farmear esto Sin protección Tiene que irse ¿A dónde? A la jungla Donde no la vean A ella tampoco ¿Qué? ¿Por qué voy a mostrar A algún héroe? No, aprovecho El recurso del mapa Un buen recurso En el mapa Que es Farmear la jungla Que no me expongo Puedo farmear tranquilo Tengo tiempo En algún momento Alguien se va a mostrar Y yo hubiese a ver Que yo estoy más seguro Tengo el Sun Si tengo el Dominator Acá con los bondos No puedo farmear El level 6 Pero a medida que más tiempo En el mapa pasa Vas a dar cuenta De qué recursos aprovecho Y qué recursos no aprovecho Estamos al horno Exactamente Si no tiene Domi Y no se stackea Y no Y bueno Eso es parte del jugador Muchas veces pasa Y está bueno A ver Uno juega con por ejemplo No sé Jugar por ejemplo Esas mecánicas Que son chiquititas Que vos las identificas Son grandes En la medida en que También nos sentamos Y practicamos A ver ¿Cuántas veces viste Un jugador? Por ejemplo Mira Este es un pool Que es Se puede decir Que es difícil A ver Voy a esperar A segundo 16 Hacer este pool Ahí que lo ves Voy a aprovechar Y me voy a ir Procinando Y hacer este pool Que está acá Que no es un pool Tan fácil de hacer Porque el tiempo Llega justo Hacer este pool Es algo difícil Fíjate Mira Ahí no lo hice a tiempo ¿Ves? Ese pool Es algo que Igual No me salió Porque la creep Era excesivamente grande Pero Igual Imagínate Estás jugando Un pool Y ves que el offlane Te bloqueó Esto acá Entonces no tenés No tenés Campo Y tenés que Pulearle a tu carry Y tenés que O stackear Que significa Que vas a perder Toda una wave Más que paz Y que el enemigo Siga ganando experiencia O hacer ese chain pool Pulear para acá Y pulear para acá ¿Sí? Para que salga eso Que es un pool Bastante difícil Hay que practicarlo Hay que sentarse En un lobby Practicarlo una y otra Y otra Y otra Y otra vez Hasta que salga Lo mismo con el dummy A ver Estoy jugando Y me stackeo Toco el creep Y me stackeo Y sigo formando Y sigo formando en el mapa O estoy casi peleando En punto de entrar a pelear Y me tengo que stackear Y todos esos movimientos Son efectivos Y te salen En la medida que jugás Y eso se puede practicar Muy fácil Te pones a practicar Contra los bots Y lo practicar Y lo practicas En tres partidas Vas a ser mucho más eficiente Que si tenes que reaccionar En la situación Cuando te sucede Mucho mejor Se va a salir Lo mismo con el Tide A ver Veo como es la formación enemiga Tienen dos hard support Tienen dos Un quinta y un cuarta Desde que Los dos romean juntos Mucho Que me debería sacar Me debería sacar a Aeron Tal O ir a la línea Que me van a ganar Entra Tengo que empezar en la jungla Ah pero si yo me voy a la jungla Los dos support Van a instarrotar a mid Entonces no se Si es bueno que yo me ponga Un guard acá Tal vez si me ponga Un guard El guard que me lo da Me lo ponen por acá Voy a ver Le voy a mostrar a mi mid Que los support No están ganando nada Porque no lo pueden gankear Porque los está bien Entonces no le va a pasar nada Entonces Esas cosas son Como te digo Es Jugar Y aprender Preguntárselos Por qué ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no podría haber hecho? ¿Qué hubiera pasado Si yo hubiese hecho esto? Y yo soy un shaker Y me saco Daga de una En vez de bota de manada Soul Ring ¿Qué me va a pasar? Ah me va a faltar Regeneración de manada Y no voy a aportar nada De la team Voy a tirar un eco Y no voy a poder Tirar fisura Soy un Leon Me saco Ah yo vi que Pileida Y se saca Daga de una ¿Por qué se saca Daga de una? ¿Qué minuto se saca Pileida y Daga? ¿Por qué puede sacarse Daga a ese tiempo? Ah porque tiene un Slark Que minuto Saca level 6 Y se va a jungla Con Aeron Town Y le dejan la jungla Solo al Al Leon Entonces el Leon No era quinta posición Acá El Leon era cuarta posición Y el Shaker era quinta Ah y es efectivo eso? No es efectivo eso Esas cosas hay que preguntársela Ah acá El enemigo tiene Tres primera Tres primera posición O tres tanques Y los otros tienen Eh No tienen ningún tanque ¿Quién gana ahí? ¿Por qué? ¿Por qué le ganó en la TF esto? ¿Deberían haber peleado? ¿O deberían haber spliteado? ¿Deberían haber sacado Otro tipo de héroe? ¿O no? Esas son preguntas Que cuando uno juega al Dota Si quiere aprender Se tiene que hacer Ah Ah